Muy buenas sobrinos y sobrinas, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video gameplay Donde estaremos jugando Roblox, si Roblox Un juego que tal vez muchos van a decir, que es eso tío Baza Pero déjame decirte que es uno de los juegos mas jugados Y si tal vez por niño rata, pero al final cuando tu te insertas a este mundo de Roblox Descubres muchos modos de juego, incluso juegos dentro de Roblox Que son juegos, mas juegos y Dios, es un universo muy grande el que te da Roblox Y como pueden ver en esta toma señores, aquí tenemos lo que es mi teclado y pues mi mouse Todo esta bien acomodado y ya conectado a mi Xbox Series X Todo en la parte de atrás, no se si se alcanza a ver, ahí lo pueden ver, ahí tenemos los puertos USB ocupados Y así de simple es como funciona esto de la compatibilidad de teclado y ratón Vamos a abrir el juego para que ustedes observen como es este proceso Oprimiendo la tecla Enter de nuestro teclado Así de simple entramos a este gran videojuego Ok, vamos a subirle tantito el volumen a la capturadora Y bueno, ustedes ya lo están presenciando Entonces, aquí vamos a entrar con el teclado y ratón, ¿no? Vamos a darle Enter y como pueden observar, como que no nos deja, ok Si nos desplazamos con las direccionales del teclado, tampoco Con el tabulador menos y si movemos nuestro mouse menos ¿Y esto por qué pasa, tío Baza? Bueno, debo de comentarles que hay un pequeño problema con esto La compatibilidad de teclado y ratón funciona muy bien en los juegos, pues, más queridos, ¿no? Call of Duty, Fortnite, Minecraft Pero hay juegos que no van muy bien Incluso no incluyen la compatibilidad como tal En este caso, Roblox tiene ese pequeño problema Que no funciona como tal Así que para poder acceder al juego Tenemos que tener nuestro mando y encenderlo Una vez que ya tengamos nuestro mando encendido Podremos continuar con el simple botón A Y así entraremos ya al menú principal Como podemos observar Estando aquí, podremos utilizar nuestro control Para poder desplazarnos en los modos de juego Pero, si llegan a tener un problema con el teclado Porque me pasó de que yo quería, pues, moverme con el teclado, ¿no? Con las teclas No me dejaba Hasta que tuve que utilizar el mando, ¿ok? Moverlo tantito y ya me permite Ahora sí utilizar el teclado Como pueden observar, ¿no? Ya me despliego en el menú con facilidad Y ahora, señores Solamente nos toca seleccionar nuestro modo de juego Para divertirnos como nunca Vamos a jugar este de FIFA Ok, se ve interesante Lo seleccionamos con la tecla Enter Y observen, todo funciona perfectamente, ¿no? Le damos en Play Ok, ahí está Y está cargando el modo de juego Esperamos, esperamos a que entremos Y ya estamos aquí Ahora, estando aquí, señores Si yo despliego mi mouse Como pueden observar, ya aparece el cursor Y ya le puedo dar clic para cerrar ese mensaje inicial Si yo quiero caminar con la W, la S, la D y la A Puedo desplazarme Incluso brincar con el espacio Pero, no puedo mover la cámara Para mover la cámara Pongan atención Requerimos utilizar el clic derecho ¿Ok? Y así ya podremos mover nuestra cámara Sin problema alguno Siempre y cuando sigamos oprimiendo el clic derecho ¿Vale? Como pueden ver Es fácil No hay ningún problema con eso Le damos aquí Y oprimimos la tecla E Ahora sí, escogemos el modo de juego Vamos a darle A... Acá Y... Acá está ¿No? Seleccionamos nuestra playera Y bueno gente Pues aquí estamos en el futbolito De Roblox Podemos correr con el Shift Y... A jugar, ¿no? Ahí está la pelota De a solo De a solo ¡Bárrelo! ¡Tierra, pariente! ¡Tierra! ¡Joder! Ahora sí, el problema es que no sé con cuál Con R Ok, con R Vale Vale, 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 vale Échamelos, échamelos Acá, güey ¡Ah, no, güey! Ese es contra, güey Ese es contra, ese es contra ¡No, güey! Óyeme la cámara ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Te la pelas, hermano! Ahí les va, güey, ahí les va ¡Guachea, guachea, guachea! ¡Dale, homie, homie, homie! ¡Idiota! Deja de estar en FK ¡Ay! ¡Bola de güeyes! ¿Y la pelota? ¡Ya la lleva! ¡No, güey! Ese es lo malo de este tipo de juegos, ¿no? Que hay niños que de veras se pasan, ¿eh? No vienen a jugar Vienen nada más a trollear Y para ellos es diversión Miren, ya no la metieron ¡Joder! Algo que me gustó también de este modo de juego Son las habilidades Tenemos un tornado que podemos desplegar ¡Ja, ja, ja! Eso está padrísimo Ok, aquí ya tengo el balón Vamos a ver... Agárralo, güey ¿Qué fue eso? ¿En serio? ¿Choqué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más tenemos? Disparar con el LR Ok, vale Pero déjenme ver cómo la quito ¡Oh, ojo! Hizo super disparo, ¿no? ¡Tierra pariente! Haciendo leña aquí con las personas ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Suelo, hijo de tú! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suelo, hijo de tú! Es bueno, es bueno, güey ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, portilla libre! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí se puede meter uno ¡Suelo, hijos de su madre! ¡Oh, barriendo hasta con el equipo, cabrón, aliado! ¡Vamos, hermano! ¡Tú vela! ¡Con el X, güey! ¡Shh! ¡Hijo de tú! ¡Ja, ja, ja! Ok, sacaron las habilidades Agujero negro ¡Ojo, ojo! Se tragaron el balón, güey ¡Dispárale, güey! ¡Dispárale, puñeta! ¡Ay, hermano! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bárrelo al hijo de su leñalo! ¿Dónde está el balón? ¿Y el balón? Ok, señores Para salirnos del modo de juego Tenemos que oprimir la tecla Escape Ok, que es la de siempre Y aquí vamos a poder Pues salirnos con el cursor ¿Vale? Y como pudieron observar Nunca estuve utilizando el control Y ya de aquí, pues, seleccionamos otro modo de juego ¿No? Vamos a jugar este de Sierra México Se ve interesante Helicópteros Sierra México ¡Ja, ja, ja! O Nuevo Laredo Vamos a Nuevo Laredo Tamaulipas Ok Puchamos aquí con el botón A Y listo, señores Empieza a cargar Ok Y pues sí En general Si requerimos tener el mando conectado Ahora, si tu control no sirve Pues yo recomendaría utilizarlo Nada más para que te deje acceder Y ya con el teclado y el ratón Puedes desplazarte en el menú Y seleccionar tu modo de juego Y ya estando dentro del juego Pues ya podemos utilizar el teclado y el ratón Al cien por ciento Vamos a jugar como ejército Ok, ahí estamos Y... Y pues somos esto, ¿no? Vale, creo que sí Ponemos esto Ahí está Hay una tienda para comprar Y tengo dinero Es para comprar skins, ¿no? A ver Quiero esa arma No tengo money All right Hay que comprar Roblox No, todo es dinero, señores Hoy en día todo es dinero Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué? Ojo, ojo Skins Ojo, espérense, güey Oh, ya, ya vi Qué pedo Ah... ¿Cómo quito eso? Ya nos llegaron Nos llegaron Nos llegaron Nos llegaron Nos llegaron Mira cómo me escondo ¿Cómo quito eso? Ok, ya vi Para quitar el problema esto de los menús Oprimiendo la X Se quita, señores Vamos a subirnos aquí a la camioneta Si nos podemos subir No, nos podemos subir así Creo que sí ¿Qué onda, compa? ¿Hacia dónde, Holmes? Vamos Vierro, hijo de su Vierro Ponme la de la chimichanga Ja, 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 ja ¿Dónde es el topón? Aquí es el topón El topón El topón El topón Perros No, que sí Muy leones Ja, 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 ja Uhhh No te vayas, güey No te vayas, güey Aguanta, güey Eh, puto Dame la GMC Vamos a ir con este, güey, ¿no? Ahí está Jálate, perro Jálate El calacas Te voy a poner el cacas, güey Vámonos, cacas ¿Y la camioneta? Uhhh Valió mal Pero bueno, mi gente Hasta aquí le dejamos Con este video Gameplay Ahí tuvieron a este Gran juego de Roblox Con la compatibilidad De teclado y ratón Sí, sé que tal vez A muchos No les va a gustar esto Pero créanme Que pues es fácil, ¿no? Y tienes mejor precisión En el tema de ¡A la verga! ¡Eh! Se nos pasan, cuñado Tac, 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 tac Vienen en convoy En convoy Eso sí, hay que Mejorar la sensibilidad Porque la tengo muy alta Pero de ahí en fuera Todo es perfecto ¿Eh? ¿Y por qué mi mono Ya no quiere correr, eh? Qué raro Ahí hay topón, señores Ahí enfrente, ¿ya vieron? Ahí hay topón Qué hueva Bueno Al final se puede jugar Con teclado y ratón Y fácilmente En nuestras consolas Así que Tenemos un juego más Para la compatibilidad Y convertir Nuestra Xbox Series X y S En una PC Gamer Ahí voy Eh, eh, eh Pero, ¿con quién es el topón, hijo? ¡Bierro, bierro, bierro! ¡Tracas, hijo de su chingatracas! Nos vemos, mi gente Y no olviden reventar Ese botón de me gusta Compartan Y por supuesto Suscríbanse a este Su canal De Baza Gamer Love Bye ¡Wow! Vengan a seguir matando a cabatos ¡Tracas, hijo de su chingatracas!